En la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, el grupo guerrillero armado del ELN volvió a atacar, dejando esta vez cinco militares muertos y decenas de heridos. Isabel Cuervo tiene el informe. Una de la mañana. Un artefacto explosivo es detonado por el ELN en zona rural de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. La acción terrorista deja esta vez cinco militares muertos y decenas de heridos. El mismo grupo armado que desde 1964 asesina población civil, secuestra aviones, mata sacerdotes y cientos de feligreses, vuelve a asesinar hoy en medio de su quinto intento de diálogo de paz. 1990, primer intento de negociación de paz con el gobierno del entonces presidente César Gaviria. 1994, diálogo fallido con el gobierno de Ernesto Samper. 1998, conversaciones fallidas durante el mandato de Andrés Pastrana. 2002, negociación fallida con Álvaro Uribe. 2014, inicia acercamientos secretos de diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos, hasta el 7 de febrero de 2017 en que se establece la Mesa de Conversaciones de Paz en Ecuador. Pero sus palabras son incongruentes con sus actos. Tan solo hace unos días habían anunciado un cese al fuego en respeto a las elecciones legislativas del próximo 11 de marzo en Colombia. La ventana de paz ofrecida no fue muy generosa. Del 9 al 13, tan solo cinco días, acallarían sus fusiles. Este nuevo ataque parece ser la confirmación de que no menguarán sus arremetidas en contra de la población, aunque la Mesa de Diálogos de Paz está atendida. El presidente Juan Manuel Santos congeló las negociaciones en Quito el 29 de enero a raíz de una serie de atentados con explosivos contra tres estaciones de policía en las que murieron siete uniformados y decenas resultaron heridos. En represalia el pasado 10 de febrero, este grupo de unos 1.800 alzados en armas, inspirados por el Che Guevara y patrocinados por el gobierno cubano, volvieron a amenazar con ataques terroristas, advirtiendo a la población que se abstuvieran de viajar por tierra, mar o aire, dado que preparaban nuevos ataques. Isabel Cuervo, Martín Noticias.